Hola, este es KBP, Rommel, bienvenido al mundo del alien Romantia style, hola, yeah, hola, yeah 2M y el sueño de paseo, no soy ciego, incluso no te veo Solo recuerdo tu falso te quiero, a la caja de sentimientos me le hiciste un saqueo Y vi esperando por ti, mas nada, estaban fuera de lugar, en nada Siempre me decías la manada, que tu no eras la inducida Y quisieras saber, que sucedió, para quererte así Ahora en mi mente, aparece siempre, si, y, y ni cuenta me di Mi amor fue rotundo, y no lo niegues, que si, que si me hacías feliz Pero todo cambió, se siente amargo, y ya no espero por ti Que no querías perderme ahora que moca te picó Si lo que pasó entre nosotros fue épico Fui poco táctico, me desgaste táctico Quizás tus sentimientos son de plástico Dicen que estoy mal, se me nota en el físico El amor y yo somos enemigos públicos A esta vaina de un principio debí darle stop A esta vaina de un principio debí darle stop Una, dos, tres, cuantas promesas fue que Fue que tu me hiciste Se sentía real todo lo que pasó Como que me quisiste, es más no te odio Solo me pregunto, por qué me finiste Amarme sin condición, todos los días fue Quisiera saber, que sucedió, oh Para quererte así, ahora en mi mente, apareces siempre Si, y, y, ni cuenta me di Mi amor fue rotundo, y no lo niego Que si, que si me hacías feliz Pero todo cambió, se siente amargo Y ya no esperas por así 2M y el sueño de paseo No soy ciego, incluso no te veo Solo recuerdo tu falso te quiero A la caja de sentimientos me le hiciste un saqueo Y me esperando por ti, no hay nada Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Dime si tú me das una oportunidad Si me la concediera yo te conviera Porque desde hace tiempo, tú me tienes envuelto Quiero verte de nuevo, de los tacos puestos Y el pelo suelto De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Quiero desvestirte hasta que no te quede nada Y yo quiero darte, darte todo de mí Quiero hacerte sentir como nunca te han hecho sentir Quiero desvestirte hasta que no te quede nada Puesto estoy pa' ti, pero tú no me dices nada Pero contigo es anormal Hola No sé si te acuerdas de mí Quiero que te hagan como el compito en la mañana Sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas Que te tengo ganas L-A-L-O Tengo más enemies, Coconuts, San Mariano, Golden, Full Punti, no party, sí In New York, full tattoo, Big Loving, super cool Muérdete, boobaloo, personal, tussie, no tussie, Big Bubblegum, talk a nip, yo también sé feliz, free for me Lo mejor de todo es que estás ahí Lo mejor de todo es que tienes trip Tropical Mind Tú, 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 tú me encantas Más que el chocolate te ha pasado Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Tropical Mind Sabes bien Soy yo El man que te vuelve loca Si me hace juan que te baja la nota Proba esta nota You know Who's this? Excuse me El man que te vuelve loca Abre ese juan que te baja la nota Basta nota y explota Hey Hey yo This is U-G-A-M-B-O-L Fácil Pero esta nota Esta nota Esta nota y explota This beat That's right Yo esta nota Esta nota Esta nota y explota I'm the king, I'm the nerd No sé nada, yo soy Jones, no Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow, bro Esa carita Cersei te la compro You know It's lit Esto es que te muerdo toda esta foto Esa carita sexy te la compro It's same It's lit Tu me encantas Más que el chocolate Estás pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encantas Como el coffee boy Mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Tropical Mind Sabes bien Soy yo Que el buen que te vuelve loca Si fue ese buen que te baje la nota Probe esta nota You know You know Who's this It's me Que el buen que te vuelve loca You know You know You know No 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 Si osip yumbe, I love you No ocurrisime ya, I love you Yubabae, nababara Uwe sigan, yibyambado Mumutaka, nougamamon Impura y viva sobyangye Na hondi wa murura Atari uwe kusa Ni uwe njeneye Ni wawumora hakuye Ni wawume njibyongye Ni wawanza ura honda Ngiku ngawe, mafite bjose Banu mbankushe Unesero, unusamo, na jipimo Na hujai, sin zichon, nababara Y si osip yumbe, I love you No ocurrisime ya, I love you Yubabae, nababara Uwe sigan, yibyambado Sinaki ni shumuti I love you No ocurrisime ya, I love you I love you And all of that changes, I met you So we can lead that old sh** in the restroom Young money We can lead that old sh** in the restroom You got me and I could not defend it I feel lucky like a four leaf clover I'm into you, I'm into you Na 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 Now I'm strong, baby, I bring the fire on Sharp shooter, you can call me the Zion I'm not the one easy to get to But all that changes, baby, when I met you Zule, 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 z